Bueno, vamos a ver cómo trabajan los niveles de referencia. Primero voy a irme aquí a Opciones, en donde dice Preferencias de Proyecto, Unidades de Trabajo. Voy a ajustarlas aquí en metros y los decimales los voy a ajustar aquí en tres. Le voy a dar clic en OK y listo. Ahora voy a modelar con forma un bosquejo de un edificio. Voy a ocupar la herramienta Forma en un modo de rectángulo. Y ahí está. Voy a ajustar las elevaciones que vienen aquí por defecto. De manera que pueda abarcar el edificio o el sketch del edificio. Ahora voy a la vista 3D. Voy a hacer una extrusión aquí de este elemento. Lo voy a extrusionar. Doy un clic aquí al centro. Mantén un clic sostenido con clic izquierdo. Y aparece la paleta flotante y de la cual ocupo esta opción que dice Empujar y Estirar. Y lo estiro hacia arriba. Le voy a dar 30, 30 metros. Y listo. Ahí lo tengo, es un cubo. Perfecto. Ahora voy de vuelta aquí a Planta Baja. Y vamos a explicar cómo funcionan los niveles de referencia. Tengo acá en donde dice Mapa de Proyecto. Pestaña de Pisos. Aquí voy a dar un clic izquierdo. Y vamos a Definiciones de Pisos. Aquí en Definiciones de Pisos puedo observar que tengo por defecto un piso, que es el de la planta baja, con la cuota de nivel 0. Y tengo las alturas de los pisos. En base a este nivel de referencia, que es el 0, se van a ir interpretando los niveles de los demás pisos. Entre cada uno de ellos va a haber una altura. Y si yo modifico la altura, se va a modificar el nivel de la parte superior o de la parte inferior, como sea el caso. Ahora le voy a dar clic en OK. Y me voy a ir de vuelta aquí a donde dice Opciones. Y ahora voy a seleccionar aquí donde dice Preferencias del Proyecto, Niveles de Referencia. Y aquí tenemos lo que son los niveles de referencia. Por defecto, a ustedes va a aparecerles así. Cota 0 del proyecto, altura 0, relativo a... Y va a aparecer este icono rojo, que indica que está seleccionado esta cota de referencia, que es la cota 0 del proyecto. Tenemos tres niveles más. El primer nivel de referencia, segundo nivel de referencia y nivel del mar. OK. ¿Cómo funciona esto? Voy a ponerle aquí a estos valores. Le voy a poner al primer nivel de referencia, le voy a poner aquí 100, menos 100. El segundo nivel de referencia le voy a poner yo, menos 200. Y aquí no se puede ajustar el nivel del mar. Le voy a dar aquí clic en OK. Y para ajustar el nivel del mar, me voy aquí a Opciones. Preferencias del proyecto, Ubicación del proyecto. Y aquí voy a poner la altitud o nivel del mar. Le voy a poner aquí 1200. Le doy clic en OK. Ahora bien, voy a abrir aquí la opción de el alzado. Lo selecciono y le doy clic derecho. Abrir alzado. Allí lo tenemos. Se abre el alzado. Y por defecto aquí aparece el marcador. Este marcador que me va a indicar a mí el piso. Y el nivel que tiene cada piso. Notarán que este nivel corresponde al nivel que tengo aquí en las historias. O en los niveles de piso. Aquí está. Planta baja. Cota de nivel 0. Bueno. Supongamos que el topógrafo o nosotros deseamos que ese nivel se ajuste a un nivel determinado. Por ejemplo, que esto sea ahora en lugar de 0 más 3 ceros. O perdón, 0.00. Que sea el nivel 100. Más 100. Si fuera el nivel más 100, entonces lo que supondríamos sería que este 0 se va a tener que desplazar hacia abajo. Hacia abajo. 100 metros. Este desplazamiento se le va a restar aquí al 0.0 de nivel. Por eso yo le pongo aquí al valor en las opciones de preferencia de proyecto. En nivel de referencia le pongo aquí menos 100. Porque va a ser en este caso la cantidad que voy a necesitar yo desplazar el 0. Si. En este caso para abajo va a ser menos. Y al final me va a quedar ahora en lugar del 0.0 va a quedar el 100. Bueno, ya tengo ajustado yo aquí ese nivel ya de referencia. Voy a planta baja. Y vamos a ver cómo utilizarlo. En las definiciones aquí del alzado. Tengo aquí la sección que dice niveles de piso. En niveles de piso tengo aquí donde dice nivel de referencia. La opción de cambiarlo de la cota 0 del proyecto a el primero, al segundo y al nivel del mar. Voy a ocupar primero el primer nivel de referencia. Y le voy a dar clic aquí en ok. Ahora voy a abrir nuevamente el alzado. Ya lo tengo. Ahora en lugar del 0 me va a aparecer a mí el 100. Bien, eso quiere decir que el 0 se fue para abajo. ¿Sí? Ahora bien. Estos niveles son indicativos. Y únicamente sirven, como su nombre lo indica, de referencia. Porque los niveles o las elevaciones que tengo yo en las definiciones de pisos se van a mantener inalteradas. ¿Sí? Siempre va a tener en cuenta un nivel 0 de proyecto. Que ese nivel en este caso vendrá siendo el 100. Bien, como en algunas ocasiones en la construcción, algunos topógrafos o ingenieros o uno mismo toman en cuenta algunos niveles para algunos ajustes, por X o Y razones, sería muy difícil estar cambiando los niveles de las cotas de cada piso, ya que de estos depende, en este caso, las alturas o las elevaciones de, en este caso, de las herramientas de modelado. Es decir que si yo dibujo un muro, ese muro va a estar en la planta baja. La planta baja va a estar comprendida entre el nivel 0 y el 3.10 en este caso. Si yo estuviera teniendo la necesidad de cambiar el nivel y no tendría yo el nivel de referencia, entonces tendría que estar ajustando aquí las cotas de nivel y las elevaciones o las alturas del piso. Y eso supondría un problema. Para evitarnos este problema, ocupamos los niveles de referencia. En este caso, el nivel solamente aplica como un valor que se adiciona o se resta a la cota 0 del proyecto. Vamos a irnos aquí a opciones, perdón, a planta baja, y vamos a cambiar ahora ese valor por el segundo nivel de referencia. Le damos a abrir, y ahí lo tenemos, el cambio. Ahora en lugar de 100, es 200, y en las definiciones de pisos, la cota de nivel sigue siendo 0. Me voy ahora aquí de vuelta a la planta baja, y ahora voy a cambiarlo por la altura o la altitud sobre el nivel del mar. Esto aplica también igual para muchas cosas. Vamos a ver entonces cómo se comportan las herramientas de trabajo. En las herramientas de trabajo, tengo yo considerado en las definiciones, en este caso, estos valores de referencia. Aquí aparece una sección que dice nivel de referencia, y yo puedo ajustar aquí los valores, en este caso, de las alturas, de la parte superior o inferior del elemento. Aquí no se comporta así, porque los tengo yo, vamos a irnos aquí a cancelar, voy a irme aquí a la opción de desplazamientos, de altura y origen, y lo voy a cambiar yo por cota 0 del proyecto, y aquí aparecen los valores, tomando en cuenta como nivel de referencia el 0, que es el valor que tengo en la planta baja, o puedo cambiarlo por el primer nivel de referencia, y ahora los valores que van a aparecer aquí, van a adicionar el valor del primer nivel de referencia, si ocupo yo el segundo nivel de referencia, ahí lo tengo, cambio al nivel del mar, o al piso actual, el piso actual lo toma como 0, ahí está. Esta opción está contenida en todas las herramientas, de construcción, la mayoría, un pilar, aquí lo tengo, en la viga, en el forjado, en la escalera, en la cubierta, en la estructura compleja, el lucernario, pues depende de la cubierta o estructura compleja, el muro cortina, el muro cortina no va a aparecer aquí hasta que yo lo dibujé, vamos a dibujar un muro cortina, y aquí a la hora de que me pregunta a mí las alturas, yo puedo cambiar aquí el nivel por un nivel de referencia, y aquí está, le doy a colocar, vamos a ir, vamos a abrir, control D, lo voy a poner por aquí, y voy a abrir la sección, el alzado, para ver cómo se comportó, ahí está, lo selecciono nuevamente, y veo aquí las alturas, yo puedo modificar, los valores, nada más como meramente, informativos, bueno, continuamos, ahora ocupamos la herramienta forma, también tengo esa opción, objeto, lo mismo, zona, también, malla, también, voy a dibujar una malla, voy a hacer una malla aquí, cuadrangular, ahí la tengo, ahora, en las acotaciones, también está contenido ese valor, aquí en la acotación, en las definiciones, tengo la opción yo de ocupar, en este caso, para lo que son los niveles, acá está, nivel, el valor de la cota cero del proyecto, o algún nivel de referencia, por ejemplo, acá, primer nivel de referencia, le doy ok, esto se va a ocupar, en la herramienta de alzado, o de sección, voy a cambiarlo aquí, por individual, ahí está, aquí aparece, en este caso, la leyenda, primer nivel de referencia, para que sepa yo, que ese, este valor está tomando en cuenta, ese valor de referencia, el primer nivel, puedo cambiarlo, por el segundo nivel, aquí, o por el del nivel del mar, ahí lo tenemos, ahora, también igual, tenemos esa opción, aquí en la cota de nivel, y en la cota de nivel, ese valor va a aparecer, en lo que se refiere, al texto, si yo abro las definiciones, no voy a encontrar, una opción, para ligar, los valores, a los niveles, niveles de referencia, voy aquí, ok, y, ocupo la herramienta, o la opción de, gravedad, terreno, o mesh, capa, perdón, capa, este, malla, la pongo aquí, encima, y, observamos, me aparece, a mí, en este caso, la altura, que tiene, por defecto, tomando en cuenta, la cota cero, del proyecto, la voy a cambiar, aquí, a primer nivel, de referencia, noten aquí, como ya cambió, el valor, ahora, voy a ocupar, nuevamente, la opción de cota de nivel, igual, con gravedad, activada, la voy a insertar, aquí encima, y, si se fijan, no hay ningún cambio, el cambio, lo voy a observar, o lo voy a poder, modificar, al momento de seleccionar, el texto, de esta dimensión, aquí, en las definiciones, tenemos aquí, lo que dice, texto personalizado, y, en texto personalizado, voy a borrar, este valor, y voy a insertar, un autotexto, que va a ser, en este caso, el valor, de la cota de referencia, y, lo puedo acompañar yo, del texto, de, primer nivel de referencia, le voy a dar aquí, entre estos dos valores, un espacio, y aquí tenemos, como se va a ver, un previo, del valor, le doy ok, y listo, ahí lo tenemos, desgraciadamente, esta opción, no se puede, extraer con el gotero, primo alt, gotero, y, e inyectar, al texto, no se puede, tiene que ser, de manera manual, aunque puedo hacer, una selección, en este caso, con el gotero, control A, selecciono, todos los, a ver, todos los textos, o, no se pudo tampoco, voy a hacerlo, individualmente, con shift, y voy seleccionando, cada texto, ahora voy aquí, a la opción, de diálogo, de definiciones, y, me voy a texto personalizado, borro el valor, y, selecciono, cuál es el valor de referencia, que quiero aplicar, nivel del mar, por ejemplo, y le doy ok, y ahí lo tenemos, como notarán, el nivel de referencia, es eso, es una referencia, no altera, en este caso, las definiciones, de los pisos, si tienen alguna duda, o pregunta, dejo aquí abajo el correo, gracias, y espero que les sirva, para sus futuros trabajos,